Son 60 niños que se quedan al aire sin vacantes. Dios quiera que nos solucionen. Formación en vivo desde la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Y hasta acá han llegado cerca de 200 vecinos de Xicamarca. ¿Por qué? Recordarás, Karina, que semanas atrás vimos el colegio de 60 alumnos de la Institución Educativa Padre Miguel Marina. Alumnos que pasan al primer grado de secundaria y quienes no encontraban vacantes. Sus padres estaban sumamente angustiados, pues debido a la pésima, pésimo estado en el que estaban centros educativos de la zona, no había vacantes. Les indicaban de que el centro educativo podría recibir alumnos en el turno de la tarde, pero para ello tenían que hacer una coordinación con las autoridades correspondientes a fin de que esos alumnos no se quedaran sin estudiar. Estamos a pocos días del retorno a clases presencial y todavía no hay una solución para estos más de 60 alumnos quienes todavía no encuentran una vacante para primero de secundaria y sus padres no tienen los recursos económicos tampoco para inscribirlos en un centro educativo privado. Ellos han llegado a protestar aquí a los exteriores de la DREL y estamos precisamente con la señora Marta Cóndor, quien es una de las madres de familia que ha entrado a reunirse con autoridades de la DREL. Señora Marta, muy buenos días. Bienvenida a exitosas. ¿Qué es lo que finalmente les han señalado? ¿Les van a dar solución o no para que sus hijos se encuentren vacantes? Buenos días, señorita. En esta reunión nos han prometido de que venga ahí a personarse el director de la DREL más la directora de la UGEL 06 a ver, acercarse a ver cómo está la situación en nuestra institución. Dios quiera que nos den la solución. El día que nos den la solución diremos gracias, pero hasta ahorita todavía no nos dan ninguna solución. Depende de cómo van a ir a ver a nuestra institución, a ver la situación, cómo se encuentra y de acuerdo a esto... Son cerca de 60 alumnos, señora Marta, y estamos a pocos días, semanas, una semana y media de que se inicien las clases presenciales. ¿Podrían quedar sin estudiar estos alumnos en caso de no encontrar vacantes? Porque nos señaló aquella vez de que los colegios de la zona, debido a que necesitan reparaciones, tampoco tenían vacantes. Así es, señorita. Son 60 niños que se quedan al aire sin vacantes. Dios quiera que nos solucionen. Nos están prometiendo que este miércoles se van a acercar a nuestra institución educativa. Y esperamos que nos den la solución. Muy bien. Entonces, Karina, vamos a continuar haciéndole el seguimiento a este caso. Pues son padres de familia que se acercaron a pedir ayuda a través de Exitosa. Ya nos falta prácticamente nada para que estos menores vuelvan a las clases, pero no tienen dónde. Todavía no tienen una vacante y podrían, en muchos casos, desertar los estudios, debido a que sus padres tampoco pueden costear un colegio privado. Es la información que tenemos desde los exteriores de la Dirección Regional de Educación de Lima, Exitosa, Perú en Lima 95.5.